Música Chicos, quiero hacer este comentario Ustedes también pueden opinar al final del comentario Y es con relación a algo que está ocurriendo Y es que muchas veces, no sé por qué Sé, sé por qué, pero me quiero hacer el loco Porque muchas veces, en estas historias de la farándula Las que son las villanas No las señalan como villanas Las que son víctimas Tampoco son señaladas como las víctimas Y lo digo porque se ha comenzado una campañita por ahí Y yo soy amigo del amigo En este caso de mi amiga, Jenny Blanco Comenzaron una campañita diciendo Que el comentario que hizo aquí Amelia Sobre Caroline Aquino Ya lo que todo el mundo conoce Y se hizo viral toda esta semana De que fue algo planeado por Jenny Cosa que es falso Totalmente falso Tan falso Que cuando Amelia hace el comentario Nos miramos Porque sí, yo dominaba la información Y Verónica también Y Jenny queda sorprendida ¿Por qué? Porque era algo que ya era viejo Era algo que ya tenía más de un mes Que ya Jenny lo tenía en conocimiento Y para que ustedes vean la forma tan elegante Como Jenny se manejó Que no quiso opinar en el tema Una dama Entonces han querido señalarla Y decirle cosas a Jenny Diciendo que esto fue un plan orquestado Que fue un plan entre Verónica, Jenny Conmigo y Amelia Cosa que no es así Y sería bueno De que la gente tenga cuidado A la hora de señalar a otras personas Porque Cuando tú como amiga Como compañera de trabajo Tú nunca esperas Que otra amiga Se siente Con quien fue tu pareja Porque eso Hay códigos Que como dicen en los pasillos No se violan Entonces Por otro lado Muchas veces también Vemos personas que opinan en el tema Que no deben de opinar ¿Quién opinó? Tienen el derecho de opinar Más No deberían de opinar Porque por ejemplo Y esto es un mensaje a Sandra A Sandra Berrocal Con todo el cariño y respeto a Sandra Del diablo Sandra Te aconsejo Te aconsejo de verdad Que no te metas en este tema Porque has amenazado Que tú vas a hablar Que tú vas a hablar Te aconsejo Que no te metas En este tema Y Sandra Te recuerdo Que si tú estuvieras En una situación similar Caroline Aquino A ti no te va a defender Y eso lo sabe el país Pero Caroline no se defiende No 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 es que Los que saben saben Bueno pero No pero sea lo que sea Claro Moisés sea lo que sea Lo que haya pasado Sandra tiene derecho A tener su opinión No Porque ella también es Ella trabaja En los medios de comunicación Pero ella fue compañera De ambas Ana Ella no puede venir A coger un lado ahora Y parcializarse Cuando Clara y obviamente la que está mal aquí es Caroline porque si usted tiene una pareja usted no puede agarrar y pretender que cuando tú te sueltes esa pareja tu amigo puede venir y salir con ella a sus anchas y que tú como ser humano no te has dolido es cierto tú tienes razón mata lluvia pero quizás Sandra no sabe la información exacta y ella quiso defenderla diga que Sandra no sabe que ese hombre era de Diana ella quiso defenderla quizás porque ella entiende que Caroline sufre de muchos ataques como ella quizás desconoce el tema ella quiso opinar no pero yo voy en el mismo punto de mata lluvia ella no se la está defendiendo ella misma ella está dando opiniones para qué Sandra tiene que estar señora Sandra se está montando en el algoritmo se está montando en el sonido eso es lo único que ella está haciendo y ella sí sabe porque ella puso una carita de payaso sí pero cuando tú haces ese tipo de cosas tú quedas como un lambón de lo otro tú no quedas como un héroe ni que con la capa volándole o sea tú le estás diciendo lambón a mi amiga Sandra esa palabra ya la dijiste tú dirigida hacia ella dijiste que era como lambón quedó como lambón ah pues tú se lo dijiste Ana Ana lo que está ahora mismo sucediendo es dos bandos ¿cuáles? ¿con Carolyn o con Jenny? pero es que Jenny no debió quedarse callada yo con Carolyn o con Jenny Jenny no debió quedarse callada ¿cómo que no? pero te voy a decir por qué no debió quedarse callada porque la gente entiende que posiblemente fue Jenny que se lo dijo a Amelia y no fue así ella debió aclararlo ojo no sabía que tú porque ella lo afirmó diciendo te muestras tú sabías y ella lo afirmó diciendo eso entonces en el mismo comentario ella debió dejar saber que no sabía que Amelia tenía en su información y que iba a tirar eso ahora este es hipócrita porque cuando Amelia lo tiró él se asombró y de todo tú le viste la cara y dice Jenny pero Moisés tú sabías mijo pero óyeme lo que pasa es oye habla dolcita no no oye oye Matayubi oye que pasa hay temas tan delicados que ustedes no saben lo delicado de este tema ustedes lo están tocando por encima pero yo te lo estoy diciendo por el tema quienes saben lo realmente que está ocurriendo aquí yo preferí en ese momento por porque no tenía ser parcial por no por lo que no tenía el conocimiento hasta qué punto yo podía llegar a opinar preferí quedarme callado no pero yo no estoy hablando de ti tú lo hiciste bien yo te estoy diciendo ella cuidando a su compañera Amelia porque la gente entiende y cuidándose ella misma que ella fue que se lo dijo Amelia la gente puede entender que ella anda diciendo todo eso por los pasillos y que no es así ahora te voy a decir una vaina yo quiero mucho a Jenny y la admiro y todo pero entiendo que está actuando con demasiada diplomacia se está manejando en exceso pero que es ella es ella pero lamentablemente es una humana también pero no se lo dijiste cuando estaba sentada aquí al lado tuyo no porque yo no le iba a obligar a decir algo debiste decirle con todos los piropos que tú le dices Jenny pero tú deberías decir algo y no quedarte callada yo creo que Jenny lo hizo bien Jenny lo hizo bien al quedarse callada si usted me amiga porque oye como mujer Utuana Yaritza Piri está cerca pueden opinar pueden opinar con relación al dolor que puede sentir una persona cuando una amiga está con quien fue tu pareja ok tienes razón pero inmediatamente ella dijo que tú lo sabes y ella entró en el tema y se quedó ahí dejó a las personas pensando es que ella no podía dar detalles pero es sin dar detalles porque yo te estoy yo no estoy diciendo que de detalle ojo yo lo que estoy diciendo no sabía Amelia que tú sabes la información es un tema doloroso porque lo dijo y prefiero no abundar en el tema me he quedado sorprendida con lo que tú has dicho ya pero ahora mismo yo yo Moisés Salcé estoy aquí aclarando al país de que Jenny Blanco no tenía ningún conocimiento de la información que dio Amelia aquí en Fogarate lo que dijo Amelia es bajo responsabilidad de Amelia alguien se lo contó Amelia maneja mucha información tiene fuentes y eso debió eso que tú estás diciendo debió decirle Jenny en el momento eso es lo que digo aquí todo el mundo sabe que Jenny Blanco es una estrella de mujer una mujer que la sabe manejar y todo por eso que ella hizo o sea la gente está diciendo como que ella debe hablar tú me entiendes decir algo y tú crees de verdad que Jenny le va a decir algo a Amelia para que lo diga por abajo la gente no puede ser tan estúpida señores es ilógico pensar eso cuando aquí todos conocemos la boca de Amelia mi amor lo que pasa es que hay gente que lo hace es incontrolable señores tenemos una llamada de Amelia Amelia estás en vivo en Fogarate cuéntame saludos buenas tardes voy escuchándolos lo primero es señores miren yo no soy muchacho demandado de nadie para que a mí nadie me esté diciendo di tú esto di tú lo otro yo siempre he sido responsable de lo que yo digo y cuando yo hablo es porque yo sé por qué yo hablo y que mejor me agradezcan hay muchas cosas más las cuales yo no la dije por respeto a Jenny que estaba ahí al lado mío el problema está en que Jenny por tener tanto manejo por todo se queda callada pero hay cosas que uno tiene que enfrentarla y hablarlas y decirlas entonces como ya se quedó callada por eso es que entienden que ella fue la que me mandó a mí quién es Jenny para mandarme a mí seré yo hija de Jenny que me va a decir di tú esto como que cuando uno es un muchacho que tu papá te manda al colmado ve cómprame esto yo no soy muchacho para que a mí nadie me esté mandando a nada yo lo dije responsablemente yo y porque es verdad y lo digo y lo digo y de hecho tengo hasta fotos tengo hasta fotos de cuando ella estaba con ese chico en ese lugar lo que pasa es que yo soy el tipo de persona que hace informaciones yo la guardo para un día ustedes no recuerdan cuando hicieron la película esa de que me pusieron con el carro de concho que yo le dije habla ella no habló mi amor ¿te acuerdan? que yo dije pero habla es porque yo no solamente porque sé eso sino muchas cosas más y Amelia y yo no sé por qué ahora Sandra quiere defender a Caroline sabiendo las cosas que han ocurrido entre ellas tú sabes una cosa que ni yo quiero saber ni yo sé pero tampoco quiero saber este medio señor mío es una cosa este medio es una querosidad tú ves que una acaba la otra que se ofenden que la otra dice de todo de la otra y después tú ves que públicamente que a mi guía yo de verdad este medio yo creo que yo estoy en la carrera equivocada porque que yo no entiendo cómo es esto pero cada quien que tenga su manejo como entiende eso también que respetarlo yo no me manejo de esa manera y que me lleve el diablo y que me digan y que me digan problemática que me digan que yo no me llevo con nadie que me digan lo que la gente le dé su maldita gana yo creo que yo estoy en el mundo equivocado yo esas cosas no logro entender Amalia aprovechándote que tú hiciste la llamada ahora mira dentro de esa gente que te criticó que tú dijeras eso que tú lo tiraras una fue Isaura en el mañanero que dijo que eso fue una bajeza una falta de ética de tu parte y que o sea tú tienes poca profesionalidad dijo ella Isaura Isaura que tiene que mejor es cohibirse de no mencionarme mucho para yo no sacar los trapitos de ella que bastante que tiene porque ella sabe que yo me he topado con ella en lugares ella estando con hombres que lo conozco yo también que no me van a hablar y que me suelten banda del diablo yo mejor le digo que a esta maldita loca déjenme tranquila y no me estén provocando déjenme a mi mi maldito lado y también di que no porque entonces tú sí puedes hablar de las demás pero las demás no pueden hablar de ti lo que pasa es que de mí no hay nada que decir que van a decir que yo no he dicho ese no es el tema y tampoco lo veo mal que tengan manejo porque para ser honesta cada quien tiene derecho de su vida privada manejarla como entienda y eso hay que saber respetarlo tú sabes lo que yo veo mal y lo que yo no tolero y que por eso que yo agarro y la maldigo a todas cuando vienen con el tema cuando vienen con el tema de que usted me está criticando lo que usted hace no así no a veces son peores claro peores pero nada vaya Dios que tengo un tapón y tengo calor dale con Dios a mí gracias a los vidrios gracias a los vidrios gracias por tu llamada anda de ojo verde mira y también hay que ver esto que está ocurriendo con Jenny en un sentido de que como a Jenny no le pueden decir que es bruta como a Jenny no le pueden entrar con calificativos negativos como a Jenny no le pueden sacar otro tipo de noticias que sabemos que le sacan a otras mujeres quieren ahora tratar de ensuciar la imagen de Jenny y Jenny ha tenido un manejo excepcional aquí en Fogaratén todo este tiempo y no se ha metido con nadie aquí todos hacemos una farándula ácida hacemos una farándula frontal y Jenny tú la ves que no ha caído en esa farándula porque esa es su esencia esa es su personalidad entonces a Jenny de verdad yo aquí lo digo que el que se meta con Jenny se mete conmigo el abogado no así mismo así mismo y lo pueden y lo pueden poner donde sea me pueden decir Lambó me puede ser abogado me puede ser Jaimito el cartero como ustedes quieran ese te gusta yo sé pero el que se meta con Jenny quien se meta con un amigo o amiga mía se mete conmigo esa es mi actitud esa es mi regla mira es fácil decirlo aquí en el micrófono pero cuando tú te das a Crazy de frente peleándote por Sandra es que aquí el problema no es con Sandra aquí ojo es Sandra no 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 sin necesidad no espérate mata lluvia espérate porque tú estás llevando el tema por otro lado yo aquí le aconsejo a Sandra a no meterse en ese tema espérate porque ella dijo que va a hablar hoy ella dijo que va a hablar hoy yo le aconsejo pero ella puede ella puede porque tiene el derecho de hacerlo como nosotros nos metemos en todos los temas ella puede claro pero yo le aconsejo que no se meta muchas veces y por experiencia propia lo digo cuando tú te metes a defender a alguien la que sale embarrada eres tú entonces yo conozco de cosas que ocurrieron en ese canal que a Sandra no le sale defender a Caroline ay Dios ay 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 o sea que tú tienes información sí pero vean acá esto es Domingo Morra no porque las cosas son como son por eso que yo digo lo mismo que Amelia yo tiene profesión equivocada las cosas son como son el diablo porque una cosa es la que dicen ahora ahora es contra Jenny ahora es contra Jenny lo que pasa también es que yo entiendo que Jenny Blanco es una mujer emblemática por el país pero tú sabes que más es emblemático a mi entender varios monumentos que tenemos que son necesarios y otros monumentos que están de mamera ese obelico que está ahí en el malecón esa vez no hay que quitarlo los verdaderos monumentos de aquí que hay que rendirle pleitesía es por ejemplo esa neverita que está ahí puesta en la Lincoln la neverita del presidente que está ahí que está puesta en la Lincoln que en estos días vi como que le hicieron un cambio en qué cambio que ahora parece que en vez de solamente ser cervecería y presidente también tiene atada la nueva aplicación de presidente con la que usted puede pedir su cerveza frita y le llegan en menos de 35 minutos no se ponga loco empiece a pedir cerveza y cuando pase por la neverita nueva tírenle una foto como si eso fuera la plaza de la bandera que es la misma vaina es igual la emblemática dele para allá pero quien que está contra Jenny yo no he visto a nadie contra Jenny la misma Sandra tú no escuchaste que dijo que iba a hablar pero ella no mencionó nombre yo le voy a decir como dijo Amelia que hable y ya pues no escuché el chime completo porque cuente y a tú a quien defiende yo a nadie yo no me meto en eso yo solamente estoy dando mi opinión como estoy sentada aquí trabajando y no me puedo quedar como una vela pero Jenny es tu compañera y admiro y admiro y quiero mucho a Caroline por eso soy neutral porque a Jenny la acabo de conocer y Caroline me viene apoyando desde hace mucho entonces no puedo decir ella apoya allí pero de ser cierto Ana de ser cierto es que yo no sé yo no estuve en ese lugar de ser cierto que Caroline se citó o estuvo compartiendo con un ex de Jenny si es cierto está mal muy mal hay que ser real porque yo soy real a mí me mata siento real yo siento que es la amistad de hay código que no se pasa en este código de tú si es real eso está muy mal porque a mí me dolería mucho que una amiga mía esté lampareando por ahí con un ex novio mío no 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 y no obstante que compartieron juntos o sea que estuvieron juntos en la misma habitación y tú se lo presentaste y todo es una vagabundería pero yo te brinco no se sabe si es cierto porque no se ha visto video, foto, nada pero a mí le dijo que tiene foto y la misma situación que por lo que Sandra pudiera defender a Caroline lo tiene Jenny porque ambas fueron sus compañeras claro ambas exacto ambas pero por eso mismo que digo que debió quizá cortarlo ahí mismo decir que ella no sabía que iban a tirar esa información y que como es su vida privada por eso nunca lo ha expuesto así mismo miren como es la vida de las mujeres finas y todo tú sabes mira como es que ahora que yo estoy trabajando en este medio que no lo hacía yo me he dado cuenta que tú no tienes que salir de tu casa para tú enterarte de las cosas porque llegan solita a mí me envían de informaciones de personas de los medios que si yo comienzo a mostrarte tú dices no 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 pero increíble pero yo no tengo que estar divulgando y hablando porque a mí no me mandan pruebas y además ese no es mi trabajo mi trabajo es llevar la paz no destruir a nadie yo quisiera entonces yo tengo aquí de una persona que me acabó en un programa y que también estaba acabando a una compañera tuya una ex compañera una información muy fuerte aquí en mi día que me lo mandó la esposa del tipo ya tú sabes y tú te guardas esto por dentro yo me lo guardo tú me acabas y yo te acabo también y nos acabamos todo el mundo todo el mundo